¡Abeja reina! ¡Los traineros del norte! Por amor te busqué un colmán Que llame la mano No dormí fabricando la miel De alimentar Con el colmán más fino del mundo Yo subí tu cama Trabajaba panal por panal Mientras descansaba Me equivocé Me equivocaba Mientras descansaba Poco me aniquilará ¡Viva la tabaraza! ¡Como dice! ¡Viva la reina! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!